En este video te mostraré cómo vamos a poder medir el gap o la brecha en tus indicadores utilizando Power BI. En esta herramienta nos permitirá visualizar la diferencia entre el desempeño actual y nuestras metas, ya sea que trabajes en ventas, finanzas o gestión de proyectos. El hecho de saber identificar y analizar estas brechas es clave para mejorar la toma de decisiones y optimizar el rendimiento de tus procesos. Así que quédate porque todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para iniciar nuestro ejercicio vamos a cargar nuestra información y voy a importar un archivo de Excel que recuerda que te lo dejaré en el link de la descripción para que puedas descargarlo y replicar lo que vamos a hacer. Le voy a dar clic aquí donde dice gap y le digo abrir. Ten en cuenta que yo siempre manejo unos fondos en Power BI y si aún no conoces cómo crear estos fondos que hacen ver totalmente corporativos tus dashboard, en la descripción te voy a dejar el link de nuestro curso de Power BI donde aprenderás a hacer esto y mucho más. Ahora le voy a dar clic aquí donde dice tabla. Perfecto, con esta tabla voy a trabajar y le voy a decir carga. Hasta este punto todo está básico y muy normal. Vamos a tener esta tabla que tiene una columna que es de los datos numéricos que es el actual y el punto actual que tenemos del proceso y por país. Esa sería la categorización que tenemos en este caso. Para iniciar a trabajar con esta data entonces voy a trabajar con lo que se llama un parámetro nuevo que es el que nos va a ayudar a organizar la información y además visualizarla de una manera dinámica. Le daré clic aquí, estamos en el menú de modelado, clic a parámetro nuevo y le digo intervalo numérico. Este intervalo numérico lo voy a llamar meta, ya vas a ver que este es el que nos vaya a dar el dinamismo cuando vamos a ver las metas y vamos a decir que el mínimo son 600, el máximo son 1000, el incremento de 100 en 100 y que el valor predeterminado cuando inicie mi visualización sea en 600. Ten en cuenta que estos números del mínimo, el máximo, el incremento del valor predeterminado va a depender de qué se trate tu proceso o tu proyecto y según el indicador que tengas. Entonces ya aquí vas a organizar esta información, le vamos a decir crear y listo. Ya con esto nos va a traer entonces este recuadro el cual con esta bolita vas a poder visualizar que voy a trabajar de 100 en 100 y el máximo de mi línea va a ser 1000 y el mínimo va a ser 600. Pero qué es lo que pasa en este caso? Es que este circulito no me ayuda a visualizar la información de una manera dinámica, así que lo dinámico son botones y para cambiarlo a botones entrarás a tu menú inicio y aquí en este listado de visualizaciones podrás encontrar la segmentación de datos nueva y mira que ya tenemos un botón. Tenemos que organizarlo todo en una sola línea porque por técnicas de storytelling en orden y limpieza tenemos que manejar lo más lineal posible. Como también vamos a decirle clic aquí a nuestro pincelito y le digo más opciones y con esto voy a traer el panel de formato rápidamente. Recuerda que en Ofimática hay de dos a tres maneras de hacer las cosas, así que si lo haces de manera diferente no te preocupes que lo importante es traer este panel de formato. Le vamos a decir que la presentación quiero trabajarlo en una sola fila porque dijimos que iba a ser en una sola, pero que me muestre al mismo tiempo los cinco elementos que estoy trabajando, porque mira que si no lo manejo con los cinco elementos me va a traer una barra de desplazamiento que me genera más clics, más dificultad y por lo tanto pereza en el momento en que mi usuario final va a ver esto. Entonces le voy a dar cinco, selecciono como si fuera una imagen y lo organizo. Vamos a trabajar una coherencia visual de los colores morados y lilas como tengo en este momento en mi blusa, así que vamos a decirle en este caso aquí donde me dice tamaño y estilo voy a decirle que el fondo lo voy a trabajar no en blanco sino en este morado oscuro, que los botones que serían en este caso donde vamos a trabajar aquí abajito abajito botones, los quiero trabajar que en este caso sería en el relleno, los voy a trabajar en un lila y también voy a tener el tema de la letra. Para la letra voy a entrar donde me dice aquí valores de llamada y le voy a decir que de pronto lo quiero ver en un 15 que sea mucho más grande, en negrita y además que esté totalmente centrado. Recuerda que en la alineación es un formato que nos ayuda a dar mucho orden en nuestros botones. Aquí voy a devolverme un poco y vamos a trabajar con el título, que en este caso lo vamos a trabajar aquí en título, está aquí abajito. Perfecto, para que se vea lo vamos a dejar en blanco y mucho más grande que puede ser en un 18. Perfecto, ya con esto entonces tendríamos esta opción de dinamismo que nos va a dar a nuestra gráfica. Ahora que tenemos nuestros datos cargados y este toque de dinamismo vamos a crear un gráfico comparativo que nos muestre claramente el gap entre los resultados actuales y las metas establecidas. Para ello vamos a utilizar estas medidas que nos ayudarán a definir las diferencias y visualizarlas. Así vamos a tener un dashboard que sea interactivo. Vas a fijarte cómo ajustamos los ejes y vamos a tener una visión muy clara de dónde estamos y a dónde queremos llegar. De los datos que tenemos en este caso, vamos a visualizarlos, son datos muy sencillos, pero que en sí son temas que estamos manejando en nuestro día a día. Nuestra tabla se compone de países y la situación actual que puede ser en unidades, dólares, miles, millones, pero en sí es un concepto en texto y un concepto numérico. Así que con esto sería la situación actual y es con la que vamos a trabajar. Vamos ahora apoyarnos en una medida para poder crear información que necesitamos con base en la tabla que ya teníamos y esto es para que nuestra gráfica quede bien organizada como necesitamos visualizarla. Voy a decirle modelado, nueva medida y esta nueva medida va a ser la siguiente, la vamos a llamar gap, no hay ningún problema y vamos a decir que sí, en este caso la suma del actual, que en este caso estaría acá, vamos a decirle así, esta suma es menor que la meta, en este caso sería el valor de la meta, perfecto, ahí estaría bien. ¿Qué queremos que haga? Precisamente queremos que nos coloque el valor de la meta, en este caso sería la meta, muy bien, menos la suma de lo que tiene el actual. Entonces ya vamos a ir revisando cómo va nuestra for. Le estaríamos diciendo que cuando el actual, en este caso lo que se lleva sumado, la totalización de lo que llevo en este momento es menor a la meta, me ayude a visualizar la meta con la suma, entonces de la actual y con esto vamos a crear esa columna apilada, pero que si no es así, me coloque blanco y en este caso voy a apoyarme en la fórmula blank para organizar mi información. Listo, con esto entonces ya tendríamos nuestra información y mira que el paréntesis de la izquierda y el de la derecha me están hablando que ya tengo bien mi cierre. Si tú no manejas aún, por ejemplo, las fórmulas lógicas bien en Excel, es difícil que puedas pasar a este punto. Por eso te recomendamos muchísimo que puedas ir a nuestro curso de Excel avanzado y te puedes inscribir con el link en la descripción. Con esto, de esta manera vas a tener muy buenas bases para pasar toda la información de Excel a Power BI y verte como un profesional. Así que no pierdas tiempo e inscríbete hoy que te espero en clase. Ahora sí, vamos a insertar nuestra gráfica y lo vamos a hacer dándole clic aquí, que tengas activado tu menú de compilar y le voy a dar clic aquí donde me dice gráfico de columnas apiladas y de línea, porque para eso hicimos nuestra medida. Voy a organizar esta información y vamos a tener aquí los espacios de donde colocar nuestros datos. Decimos que el país lo queremos ver en el eje X, hasta ahí vamos bien. Quiero ver el actual en columna y adicionalmente que la columna se apile con el gap y mira ya cómo se ve este pedacito en azul. Adicionalmente, quiero visualizar la meta, que en este caso sería el valor de meta que fue el que hicimos con nuestra medida del parámetro en el eje Y del I. Vamos entonces a limpiar un poco nuestra información y prepararlo para ver la prueba de qué fue lo que hicimos, porque recuerda que un gráfico que no esté limpio igualmente no nos estaría dando la información correcta. Así que voy a darle clic aquí en nuestro pincelito, voy a reducir el compilar y voy a reducir datos. ¿Qué quiero hacer? Por lo menos en el eje Y, vamos a visualizar un poco más grande nuestros países y que se vean en negrita. Perfecto, en el eje Y en sí no quiero ver el eje Y, entonces puedo decirle que no quiero ver ni valores ni título. Hasta ahí vamos perfecto. Vamos a seguir bajando y vamos a decirle que, por ejemplo, las columnas de lo que corresponde al gap lo voy a ver en un lila claro y que lo que corresponde a la suma del actual quiero visualizarlo en oscuro. Hasta ahí vamos bien. Las líneas para que resalten mucho más vas a encontrar aquí en la parte de lo que son las líneas y color. Vamos a poder visualizar qué color queremos. Ya me salió por defecto en naranja porque ese era el color que ya estaba utilizando antes en la prueba, pero te recomiendo eso, que tenga un gran contraste. El ancho lo vas a manejar aquí y, por ejemplo, por prueba y error lo estoy manejando en 7 píxeles. Hasta ahí vamos bien. Ahora hablemos de nuestras etiquetas de datos. Voy a desplegar el menú y activémoslas, pero se nos activa para todos. Así que voy a decirle que no quiero ver en este caso el valor meta. Le quito el chulito y ya con esto las edité. También si quiero realizarle algún cambio, que por lo menos quiero realizarle un cambio al gap, voy a seleccionarlo y voy a trabajar en este caso con los valores para poderlos visualizar porque quiero crear una señal visual que sea mucho más clara y directa para que nuestra visualización vaya directamente al gap. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Y ahora, por último, nos haría falta de pronto quitar ciertos temas que nos estén haciendo ruido. Hasta aquí vamos bien. Organizamos que podamos expandir esto a lo más ancho posible y visualizar mejor nuestra información. Y hasta ahí estaría perfecto. En tamaño y estilo vas a encontrar otros temas también que puedes revisar de esta visualización. Y mira que con esto puedes ver rápidamente qué es lo que está pasando y qué pedacito es el que te está haciendo falta. Por eso agrandamos los números. Pero vamos a lo que vinimos y es a visualizar ese dinamismo. ¿Qué pasa si mi meta son 600? Mira cómo va a cambiar mi gráfica. Inmediatamente me va a decir que Chile y España lo están cumpliendo. Que a México le faltan 100, a Perú 100 y Brasil 300. ¿Qué pasa si saltamos a 800? Por ejemplo, mira cómo cambia drásticamente. Y en este caso nos mostraría 1, 2, 3, 4 y 5 escenarios de lo que podríamos tener en caso tal que nuestras ventas aumenten o disminuyan según las decisiones que tengamos de gerencia de la parte estratégica. Así que este gráfico es espectacular para todo esto porque nos va a ayudar muchísimo para visualizar nuestros proyectos. Como vimos, medir el gap en Power BI no solo es útil sino también muy sencillo una vez que entiendes cómo configurar los datos correctamente. Ahora tienes una herramienta para identificar oportunidades de mejora y toma de decisiones más informadas. Así que aplícalo en tu día a día. Recuerda que el link de este archivo para que lo descargues te lo dejaré en la descripción y de esta manera puedes replicar paso a paso lo que hemos hecho en este video. Así que pasa por allí y también puedes visualizar los links de nuestros cursos de Excel avanzado y de Power BI para que aprendas a hacer esto y mucho más. Sé que este video te es de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias, pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar el canal. Otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video. ¡Gracias!